Estamos aquí, Oman, como un veedor social, estamos participando siempre en representación de la sociedad civil. En este momento estamos en reunión de lo que es la Mesa Intersectorial de Salud, se está tocando el tema de lo que es la epidemia del dengue. Entonces, pues nosotros nos toca ver, como decimos, somos veedores, somos auditores, nos toca estar dándole seguimiento si las cuestiones se están manejando tal como es el caso. A este momento, ¿cuál es el resultado de sus observaciones? Bueno, estamos bien ahorita, por lo menos en representación. En otras mesas hemos visto la falta de participación de las autoridades. Ahorita parece que estamos bien representados e igual están tocando el caso de mayor incidencia de lo que es el dengue y al parecer lo tenemos en mi comunidad, que es el pino, y precisamente en lo que es la colonia 9 de julio. ¿Preocupante esta situación tomando en cuenta que somos de allí, del barrio? Claro que sí, y una de las cosas más preocupantes es la apatía del pueblo, porque como dicen los médicos, esto lo podemos evitar si nosotros nos sentimos comprometidos a mantener una buena limpieza en nuestros hogares, en la comunidad. Entonces, por eso es que más preocupa si nosotros no hacemos caso a las recomendaciones médicas. ¿Qué otras áreas han hecho ustedes pederías sociales como FUNAC? Bueno, nosotros participamos casi en todo, lo que es salud, lo que es educación, lo que es administraciones de juntas de aguas, de patronato, en todo eso estamos como veedores y auditores, pues es el deber de nosotros estarles dando seguimiento, e inclusive a la alcaldía, ¿verdad? A cualquier nivel, a cualquier nivel estamos nosotros, ¿por qué? Porque la participación de un ciudadano como veedor social o auditor social es transparentar, que todo se maneje bien, no importa cuál sea la institución que toque darle seguimiento. ¿A este momento todo con transparencia se ha manejado en las áreas donde ustedes han supervisado? Bueno, pues de eso tratamos y lo que sí, pues nosotros tenemos que llevar siempre la prudencia de manejar los casos, ¿verdad? Porque cuando se dan incidencias o ya se convierten como que dicen un delito, pues lo que corresponde es que la autoridad tome participación y siga los casos que nosotros les damos seguimiento. ¿Qué mensaje dejarle a la ciudadanía en esta oportunidad, Olayo? Bueno, ahorita lo que estamos hablando, lo principal es que tenemos una epidemia de dengue y es a nivel nacional, local, pues no digamos, entonces lo que tenemos que hacer es participar todos, porque para tener una buena salud y vivir bien, pues lo que necesitamos es que todos participemos, que no solo un grupo de personas de siete, de tres o cinco, no vamos a cambiar lo que es la forma de vida, entonces esto nos compete a todos por igual.